Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre a esta hora les saludamos desde una nueva edición de Noticias Cádiz. Hoy es martes 3 de agosto y comenzamos con la actualización de datos sanitarios que marcan una jornada trágica en Andalucía donde se han registrado 23 fallecimientos por COVID-19, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado mes de mayo. Cádiz ha sumado 764 contagios en estas pasadas 24 horas, aunque ningún fallecimiento en Andalucía. Se han notificado 4.459 nuevos positivos. La incidencia continúa su tendencia al alza y a día de hoy se sitúa en 637 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia, 25 puntos más que en la jornada de ayer. Según la Consejería de Salud hay que lamentar 23 muertes en la comunidad andaluza, ninguna de ellas notificada en la provincia de Cádiz. Las hospitalizaciones continúan creciendo. La cifra se sitúa en la provincia en 150 pacientes ingresados, 14 más que en la jornada pasada, de los que 18 pacientes permanecen en unidades de cuidados intensivos. La cifra en Andalucía también se incrementa y en solo un día suma un centenar de pacientes hospitalizados más, hasta alcanzar 1.307 personas hospitalizadas en Andalucía, 230 de ellas en cuidados intensivos. Cabe recordar que este miércoles hay un nuevo comité de alertas de la Junta que puede establecer toques de queda en los municipios más afectados por COVID, como ya se hizo con Marbella o con Estepona. Y hablamos también de vacunaciones. Éxito de convocatoria en el arranque de la vacunación extraordinaria lanzada por la Junta de Andalucía en el punto de vacunación del Palacio de Congresos en la capital gaditana. Una oportunidad sin cita previa para las personas entre 40 y 59 años que todavía no hayan recibido su dosis de la vacuna y pertenezcan al distrito sanitario Bahía de Cádiz La Janda. Allí ha estado nuestra compañera Laura Jurado. Largas colas en el Palacio de Congresos, que es el punto de vacunación masiva elegido por la Junta de Andalucía para dos jornadas, este martes y este miércoles. Las personas nacidas entre 1962 y 1981 que no se han podido poner la vacuna por diversos motivos, tienen una oportunidad estas dos jornadas de 10 a 2 de la tarde aquí, como ven, en el Palacio de Congresos, para ponerse una sola dosis de Janssen. Este punto de vacunación masiva también ha sido puesto en otros municipios de la provincia de Cádiz, como Algeciras y Jerez. Los sanitarios gaditanos ya han puesto en la provincia más de un millón y medio de dosis. Pues muy bien. Yo lo pasé en enero y estaba esperando esta oportunidad. Estoy de vacaciones y por eso he venido. Hoy el COVID. Y ahora he intentado sacar cita y no puedo. Y esta es una oportunidad que es maravillosa. Pues porque se me ha ido pasando y no es... un poquito de miedo también. Y nada, pues ya me decidí o va a pincharme. Pues no me pude vacunar porque estaba... estuve mal, con una anemia férrica bastante fuerte. Y entonces, pues ahora me han dado la posibilidad de nuevo y me parece bien, estupendo. Lo que me parece que son dos días nada más y aquí ya vemos mucha gente. Muy bien, ¿no? No pude porque mi hija me pegó el COVID. Y entonces me avisaron y vine, pero me echaron para atrás porque en principio había que cumplir con un protocolo. Y entonces ahora me han notificado que a partir del día 27 ya para esta semana podía vacunarme en una vacunación de estos puntos de vacunación masivos. Y, hombre, pues a vacunarme que es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, si es la que hay, pues mejor también, porque así es una vena más, a ver. Aunque de todas maneras yo para hacer COVID, pues lo visto me tocaba una. O sea que si es dos y única y encima la más que me va a poner una, pues ya está, pues redondo. Y bueno, me parece... es necesario vacunarse. Así que aunque sea con una vacuna, siempre que cumpla con los requisitos, pues nada, para adelante que vamos a ir. Yo no aguanto eso, es que no aguanto la mascarilla. Yo eso para mí, oficial, yo no aguanto eso. Estoy deseando quitarme. Y, pero mira, el pinchazo me ha doliado. Pero bueno, uno nomás y santo tomás. Ya hasta que pase todo esto, sabe Dios. No me pude vacunar porque cogí COVID y no me daban cita, evidentemente, hasta después de los seis meses. Y la vacuna perfecta, la vacuna es vida, hay que vacunarse. Muchos no llegan ni van a llegar, por desgracia. Andalucía pedirá el certificado COVID o prueba negativa para poder acceder al interior de locales de ocio nocturno. La prueba tiene que ser una PCR o un test de antígeno negativo realizado en las anteriores 72 horas. El certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor desde el pasado 1 de julio en todo el territorio nacional se puede descargar en la aplicación de salud de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, a propuesta del Comité de Expertos, ha decidido limitar el ocio nocturno. Así, todos los que quieran acceder al interior de bares de copas o discotecas, no a las terrazas, deberán presentar el pasaporte COVID o una prueba negativa que podrá ser PCR o de antígenos. Esta prueba deberá tener un plazo máximo de vigencia de 72 horas. En cuanto al pasaporte que entró en vigor el pasado 1 de julio, se puede descargar en ClipSalud, la aplicación de la Junta de Andalucía del Servicio Andaluz de Salud o solicitarlo en el Centro de Salud. Con esta medida, la Junta de Andalucía quiere controlar los contagios de COVID-19 en la población más joven y es que la incidencia entre la población entre 20 y 29 años es el triple que el resto. La tensión sociosanitaria a nivel hospitalario tiene una tendencia a subir, ahora mismo está tendencia a subir y esperamos que de aquí a unos días se estabilice. Y la cepa delta, que es la causante de esta quinta ola, está ahora mismo en un 78% en la comunidad autónoma andaluza, es la cepa mayoritaria. La nueva medida ha caído como un jarro de agua fría entre los hosteleros, que llevan más de un año y medio sufriendo restricciones debido al COVID-19. Cuando parecía que los negocios podían remontar desde la Junta de Andalucía, se volvió a limitar los horarios. Y ahora, esta nueva medida, que desde Oreca creen que solo va a provocar nuevos cierres de establecimientos. Y además, toman medidas por la noche de manera que ahora la persona que no tenga las dos vacunas, pues no va a poder entrar en esos locales. Su solución, pues irse a la movida, al botellón, a la playa, a la Alameda, a cualquier otro lugar. Yo creo que son medidas que van contra natura y además ya hay tribunales que están fallando, lo último que se conoce es en Canarias, de que invade la privacidad de las personas, incumple la ley de protección de datos y, por supuesto, los empresarios no podemos actuar como policía porque no es nuestra función y no estamos autorizados para ello. Actualmente, la tasa de incidencia supera ya los mil casos en cuatro municipios gaditanos y otros tres más se acercan a este límite. La realidad es que la quinta ola está provocando que, de nuevo, los hospitales vuelvan a sufrir una nueva presión hospitalaria, aunque en esta ocasión con pacientes más jóvenes. Buenos datos para el empleo en la provincia. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo este martes, el paro cae por segundo mes consecutivo en la provincia, que registra un descenso superior a 14.000 personas paradas. Cádiz baja hasta los 146.358 desempleados, con otra bajada histórica del paro que registra en el mes de julio en la provincia 14.137 personas menos como demandantes de empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo, lo que supone que el porcentaje de descenso en julio se sitúa cerca del 9%. Se trata de otro dato récord para Cádiz tras contabilizar en el mes de junio cerca de 15.000 parados menos unas cifras que sitúan el descenso del paro interanual en 19.590 personas en la provincia de Cádiz. En cifras autonómicas, el paro ha bajado en todas las provincias, siendo Cádiz la segunda tras Málaga, que ha contabilizado un descenso de 18.896 parados menos. En el total de la comunidad autónoma, la bajada ha sido de 69.159 personas menos en el mes de julio. Por sectores, el descenso está liderado por el sector servicios en Andalucía, con 44.713 parados menos, seguido por los desempleados sin empleo anterior, con 13.046 menos, agricultura con 5.551 menos, industria con 3.206 menos, y por último la construcción, con 2.643 parados menos. Destacar que durante este mes de julio se ha incrementado la contratación mensual en Cádiz, del total en Andalucía, que han sido 362.632, un total de 344.000, fueron contratos temporales, y más de 18.000 fueron los indefinidos. Unos datos que han valorado los sindicatos de comisiones obreras y UGT de forma positiva, aunque eso sí con cautela, ya que según su criterio, esta tendencia suele repetirse en cada periodo estival y denota la situación coyuntural del mercado laboral de la provincia. Esta buena noticia no puede ocultar los problemas de fondo de nuestro mercado laboral que pasan por una excesiva estacionalidad y por una precariedad manifiesta fundamentalmente ligada al peso que tiene el sector servicio. En este sentido, nuestro sindicato sigue manteniendo la necesidad de que haya unas políticas públicas que permitan desarrollar la potencialidad económica de nuestros distintos sectores productivos y en ese sentido que repercuta sobre los niveles de desempleo. Seguimos viendo la gran dependencia de nuestro mercado laboral al sector servicio, principalmente un sector ligado al turismo y concretamente, como estamos viendo en estos dos meses, al periodo estival, donde siempre los datos han sido buenos en cuanto al descenso de desempleados en esta época. Pero no podemos olvidar que, desgraciadamente, la mayoría de estos contratos son contratos temporales y que vienen a durar lo que dura la campaña estival. Y hablamos también de pensiones, porque el nuevo complemento de maternidad en las pensiones beneficia en sus primeros cuatro meses de implantación a un total de 546 gaditanas. La senadora socialista por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier, ha celebrado la implantación de esta medida que, según Valora, incide en la reducción de la brecha de género. Por lo tanto, el nuevo complemento que se ha dispuesto conforme a las directrices europeas, como digo, porque el del Partido Popular contradecía lo de la sentencia del Tribunal Europeo, ha eliminado la discriminación. Pues también se benefician los hombres de esta medida que cumplan los requisitos que exige el Real Decreto. No obstante, la realidad nos dice que la inmensa mayoría de beneficiarias son y serán mujeres. Y esto se debe a que la regla general que ha soportado la labor de cuidadora ha sido tradicionalmente de las mujeres. El servicio del 112 ha coordinado más de 900 emergencias en Cádiz durante la llamada operación salida de agosto. Las incidencias de carácter sanitario han sido las más habituales en la provincia de Cádiz. Emergencias 112 Andalucía ha coordinado un total de 926 incidencias en la provincia durante la primera operación salida de este mes de agosto. El fin de semana ha estado marcado por el elevado número de desplazamientos en carretera con motivo de las vacaciones de verano con el cambio de mes y de quincena. La mayor parte de los avisos registrados en el teléfono único de la Junta han sido por asistencias sanitarias con un total de 383 emergencias de este tipo y por seguridad ciudadana un total de 223. A continuación se han situado las incidencias de tráfico un total de 72 en la provincia incendios y accidentes de circulación ambos con 54 casos. Con un número menor han posicionado las relativas a animales servicios básicos, rescates y salvamentos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha acusado a la Junta de Andalucía de desmantelar la sanidad pública en Cádiz. Crítica que vuelva a apostar por conciertos sanitarios en referencia al acuerdo suscrito con la empresa Pascual que refuerza al Hospital San Rafael en la capital. Cuestionan desde el Ejecutivo local que al mismo tiempo la Junta mantiene recortes de personal, de camas y que no afronta la mejora de las instalaciones sanitarias públicas. Añaden además la ausencia de novedades sobre proyectos como la construcción y acondicionamiento del nuevo Centro de Salud del Mentidero. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Demetrio Quirós ha lamentado que el concierto con la empresa Pascual supone la renuncia encubierta de la Junta al proyecto del nuevo hospital de referencia en Cádiz. El anuncio de la firma de un nuevo concierto sanitario con un hospital privado nos deja más que claro que la Junta de Andalucía ha guardado en un cajón el proyecto de nuevo hospital para Cádiz. Mientras Juanma Moreno sin rubor alguno anuncia el tercero para la ciudad de Málaga, nosotros debemos seguir aguantando el desprecio de la Junta con un solar baldío y el cajón de promesas incumplidas a puntito de reventar. Preocupación entre el tejido comercial del centro histórico frente a la venta ambulante. El Ayuntamiento de Cádiz ha mantenido a través de la Edil de Comercio Montemayor Mures varios encuentros para tratar de atender las inquietudes de los propietarios de los establecimientos en aras de encontrar una solución a este problema. El Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su preocupación por el perjuicio generado por la venta ambulante al tejido comercial del cajón histórico de la ciudad. La concejala de Comercio Montemayor Mures ha atendido las demandas e inquietudes de los propietarios en distintas reuniones celebradas durante las últimas semanas. Nosotros desde el área de comercio somos muy conscientes del problema que supone, del conflicto que supone y por eso estamos trabajando para dar una solución pero dar una solución desde dos perspectivas diferentes. Una primera que es actuando, por supuesto, desde la policía local con intervenciones sobre esos puntos de venta ambulante ilegal como hemos hecho este fin de semana en concreto en la calle Compañía y por otro lado estamos trabajando con los distintos colectivos para implicar a las propias personas que realizan esta actividad a afrontar la situación que genera la venta ambulante y encontrar una solución conjunta. Las principales actuaciones de la policía local frente a los puntos de venta ambulante ilegal se han centrado principalmente en la calle Compañía. El consistorio continuará afrontando esta situación con perspectiva hasta encontrar una solución. En nuestra edición de Noticias Cádiz de ayer le contábamos todos los detalles acerca del proyecto de la Fundación Márgenes y Vínculos para rodar un cortometraje. Hoy podemos enseñarles ya las primeras imágenes del comienzo de ese rodaje del cortometraje titulado Ana y el árbol. El Parque Genovés acoge estas primeras tomas de este trabajo cinematográfico. Arranca así el proyecto de la Fundación Márgenes y Vínculos. El actor Nacho Guerreros participó en este primer día de rodaje que se va a extender a lo largo de todo este mes de agosto y que se desarrollará en la capital gaditana y también en otras localizaciones de la Bahía de Cádiz. Este lunes ha supuesto el primer día de trabajo sobre el terreno tras semanas de gestación del guión y producción de este proyecto audiovisual. El cortometraje Ana y el árbol pretende visibilizar la realidad del abuso sexual a menores. Más noticias de esta jornada. La Junta de Andalucía ha aprobado las subvenciones para la conservación y restauración e inventario del patrimonio histórico de carácter religioso. Hermandades y cofradías pueden beneficiarse por segundo año consecutivo de estas ayudas que ascienden a 1.830.000 euros para todas las entidades religiosas de la comunidad autónoma. Se pueden presentar las solicitudes en un plazo abierto hasta el próximo 10 de septiembre. Las hermandades y cofradías podrán recibir una nueva ayuda económica para recuperar y mantener su patrimonio histórico. Por segundo año consecutivo la Junta de Andalucía ha aprobado las subvenciones para la conservación, restauración e inventario de los bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso. Para esta convocatoria la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico realizará una inversión de 1,83 millones de euros el doble que en la primera convocatoria. A esta ayuda podrán acceder todas las hermandades y cofradías y otras entidades religiosas que formen parte del registro de entidades religiosas. Hasta el próximo 10 de septiembre se podrán presentar las solicitudes a través de la empresa gaditana Artgest. El compromiso que adquirió la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura en este caso de Patricia pues se está cumpliendo. Se han vuelto a sacar este año las ayudas para restauraciones y también para el inventario. Se han incrementado las cantidades. Es verdad que esas cantidades se han incrementado para dos periodos tanto para el 21 como para el 22 es decir que ya sabemos que para el año 2022 también esas ayudas van a existir con lo cual creo que es importante porque ya el año pasado algunas hermandades de nuestra ciudad pues se pudieron en este caso beneficiar y empezarán en breve con esas restauraciones y otras con inventario. En la primera convocatoria se beneficiaron de esa subvención entre otras la Archicofraría del Carmen para la restauración del Terno de Teresa del Castillo la Cofraría de las Penas con la restauración de la Virgen del Pilar que se repona al culto el día 10 de agosto o la Cofradía de Humilde Paciencia que este domingo ha retirado la imagen del señor del culto para ser intervenida durante los próximos cuatro meses. Y en la crónica deportiva el Cádiz Club de Fútbol que disputa el trofeo Carranza mañana miércoles ante el Atlético de Madrid a partir de las 20 horas las restricciones sanitarias permitirán solo un 25% del aforo en el estadio una medida que ha sembrado el revuelo entre toda la afición cadista en lo deportivo Alcalá y Panadero se han desvinculado del Club Amarillo. Cádiz y Atlético de Madrid se miden en la 56ª edición del trofeo Ramón de Carranza este miércoles a partir de las 8 de la tarde la edición correspondiente a 2020 que no pudo disputarse por motivo de la pandemia El regreso de los aficionados al estadio será sin lugar a dudas el gran atractivo eso sí un estadio que tendrá una limitación del 25% del aforo tal y como hacía oficial el Cádiz Club de Fútbol a través de un comunicado en la jornada de este lunes Los aficionados los abonados han debido elegir hasta la jornada de este martes a las 5 de la tarde su elección preferencial para poder asistir bien al trofeo a la jornada inaugural frente al Levante o bien al partido frente a los Asuna que corresponde a la jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga la temporada 2021-2022 4.500 espectadores se podrán dar cita en el estadio durante estos tres partidos teniendo preferencia los abonados por antigüedad y debiendo obligatoriamente tener el certificado COVID activo y presentado en la puerta del acceso al estadio el resto de las entradas que no hayan sido elegidas por los abonados saldrán a la venta en la jornada de este miércoles En lo deportivo Cerver ha manifestado que su equipo tratará de mostrarse lo más competitivo que le permite la situación actual de la plantilla para intentar ganar su trofeo ante el Atlético de Madrid El técnico apurará para tomar una decisión sobre los efectivos a emplear ante el conjunto rojo y blanco sabiendo que la próxima semana comienza la competición liguera Hablando con el preparador físico hay dos opciones es decir o dar 45 minutos a cada uno tanto este partido como el del sábado o hacer un equipo mañana y otro equipo veremos que es lo mejor sabemos que ahora mismo seguramente Atlético de Madrid seguramente no seguro por jugadores es mejor que nosotros y ahora nosotros todavía nos queda mucho pero vamos a intentar como hemos hecho siempre competir y ponerlo difícil e intentar ganarlo Antes de su intervención fue presentado el centrocampista jerezano Martín Calderón procedente del Real Madrid se ha comprometido para las próximas tres temporadas con el conjunto cadista el jugador que ya ha debutado ante la Unión Deportiva Almería en Marbella reconocía su intención de seguir creciendo como futbolista vistiendo de amarillo Es un sueño estar aquí jugar en el Cádiz en primera división yo creo que es el salto adecuado que tiene que dar y además estoy muy contento además hablaba hablaba con Rubén Sobrino que era un chico que estuvo aquí la temporada pasada con el Cádiz y me habló bastante bien de todo me habló bastante bien del míster que me iba a hacer un jugador mucho más completo y que me iba a hacer un jugador mucho mejor de lo que era así que yo creo que no dudé en ningún momento en cuanto tenía sobre la mesa la opción de venir aquí no dudé y era el proyecto que quería tener Cádiz Club de Fútbol Atlético de Madrid este miércoles a partir de las 8 de la tarde en Abierto por Gol Televisión y la plataforma televisiva del club tv.cadizcf.com La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos soleados durante toda la jornada los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 31 grados de máxima y los 20 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del oeste en el litoral para la provincia se espera nubosidad matinal en la janda y en el estrecho y despejado en el resto las temperaturas máximas en ascenso que marcarán entre los 35 grados de máxima en Golvera y los 17 grados de mínima de Algeciras los vientos soplarán de poniente de flojos a moderados a continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas y en la crónica culturales contamos que el festival Alcances ha iniciado este lunes su rodaje con el ciclo estival cortos a la fresquita durante todos los lunes de este mes de agosto en el castillo de Santa Catalina se proyectarán al aire libre cortos españoles de ficción en cuatro pases es un aperitivo para ir abriendo boca de cara a la próxima edición de Alcances que se celebrará como siempre en otoño el festival de cine documental de Cádiz Alcances que se celebra del 24 de septiembre al 2 de octubre empieza a calentar motores este lunes a las 10 de la noche ha comenzado el ciclo veranigo cortos a la fresquita en el castillo de Santa Catalina que ya cumple 14 años así durante los próximos cuatro lunes de agosto se proyectarán diez cortos españoles de ficción producidos entre 2020 y 2021 los dos ciclos programados que tendrán una duración de hora y media cada uno se podrán ver en dos ocasiones el 2 y el 16 de agosto y el 9 y el 23 de agosto en cada ciclo se proyectarán cinco cortometrajes se proyectarán entre otros los trabajos de Gala Díaz David Pérez Añudo o Víctor Moreno el público asistente a cada uno de los pases podrá elegir el ganador del premio del público al mejor cortometraje de ficción puntuando telemáticamente cada corto según su criterio el ganador recibirá un premio de mil euros y la caracola de alcances las puertas de la fortificación se abrirán cada lunes a las 9 de la noche y la entrada será libre hasta completar el aforo y del cine a la música porque el ciclo Las Noches Clásicas ha continuado esta semana en el espacio de creación contemporánea con un concierto de violonchelo y piano a cargo de Ramón Basal y María Canjigueral que interpretaron una obra rememorando a Beethoven Ramón Basal ha actuado en festivales y salas de concierto como el Palau de la Música de Barcelona o el Festival de Corea del Sur María Canjigueral entre otros logros ha sido galardonada con la medalla de oro en los Global Music Awards de 2016 en esta nueva edición de las Noches Clásicas que comenzó el 12 de julio hay un total de seis conciertos se celebran todos los lunes hasta mediados de agosto y las entradas se encuentran ya agotadas para todo el ciclo pues con música clásica nos despedimos invitándoles a seguir en la compañía de la programación de Onda Caes Televisión las noticias regresan mañana a la hora de siempre gracias por estar ahí Música Música Gracias por ver el video.